Música Estamos ni más ni menos con los actuales campeones de la Copa Argentina con Alan de Mesa Nostra. ¿Cómo estás Alan? Muy bien, por suerte acá disfrutando del inicio del evento en Growlers. En la Scottish que estamos presentando el día de hoy acá, ganamos la medalla de oro en esta misma Copa. Contame un poquito de la Scottish. Bien, la Scottish es una cerveza con notas mantosas y acarameladas, que está pensada para disfrutar en largas sesiones, así que debería ser fiel a nuestro lema de la alta tomabilidad. Estamos con una colonia suiza, es una cerveza que es muy característica de Berlina porque está hecha con el enebro que crece alrededor de la fábrica. La gente la conoce muchísimo, la gente la acepta muchísimo, así que queríamos probarla al gusto del público. Está bueno el torneo este como para testearla y saber cómo sigue. Música Hoy presentamos la Australian IPA. Es una IPA pero que tiene la impronta de dos bingos, que significa que es muy tomable, tiene el cuerpo que tiene que tener una IPA, muchísimo aroma y lúpulos australianos que salen por todos lados, que tiene muchos Galaxy y Enigma, que son dos de nuestros lúpulos preferidos que traemos allá. Es una American Number 8, es una cerveza que no hacemos hace mucho con nuestros estilos fijos, pero que es una cerveza que este año, por suerte, ganó un montón de premios. Mandamos una birra que es una IPA experimental, la parte más curiosa que tiene es que uno usa una levadura noruega, la cual fomenta a temperatura del infierno, y es muy loco todas las técnicas que podés usar, sobre todo hace unos años descubrimos lo que era la biotransformación y a 40 grados es cambiar el paradigma otra vez. Música